Y de la tristeza y la angustia de este niño de independiente, por ahí viene la angustia y la tristeza porque se quedaron sin papelitos y con bombas, pasamos a la alegría de los cinco estrenos cinematográficos que se agregan a la cartelera esta semana, de los cuales cuatro son argentinos y comenzamos por uno nuestro, un documental se llama De los Barrios Arte, dirigido por Fernando Romanazzo, que se mete en la vida de artistas plásticos de Floresta, Villaluro, Monte Castro, Versalles, Villarreal y Vélez Árfil, ¿conoce la zona no, Juan Carlos? Ellos abren las puertas de sus casas y talleres para contar sus vidas en el mundo del arte, los consagrados que viven del arte, como Antonio Pugía, Beta Páez o Blanca Naya, y los que se mantienen como pueden y viven por amor al arte, todos ellos apasionados por su expresión artística y por el barrio que los contiene y los ha modelado, realmente un documental muy pero muy atractivo que se va a poder ver durante esta semana en el arte-cinema de la calle Salta, en Constitución. Y ahora estamos viendo Amor a Mares, en la cual Luciano Castro es un escritor que se queda sin inspiración y con muchas deudas cuando su agente, Miguel Ángel Rodríguez, lo sube a un crucero para que encuentre un tema y escriba una novela en el viaje de dos semanas, en la cual va a tener como compañero a un excéntrico Puma Goiti, a un competidor en Pompeyo Audivert y a una bella Paula Morales como su inspiración. En el medio me encontré con un manual de lugares comunes, casi como una excusa para llegar al cine a figuras de la televisión. Parece que hubiera visto una comedia de hace 20 años, realmente no me gustó nada. Ahora estamos viendo imágenes de Día de Pesca, nueva historia mínima de ese gran director que es Carlos Sorín, protagonizada por Alejandro Aguada, quien es Marco, un porteño que tuvo problemas con el alcohol y que viaja a Puerto Deseado, en nuestra Patagonia, para reordenar su vida, bajar el acelere, pescar y por sobre todo recuperar la relación con su hija, interpretada por Victoria Almeida, quien acaba de parir a su nieta. Como en Historias Mínimas, El Perro o El Camino de San Diego va a combinar actores profesionales con gente del lugar, con lugareños que interactúan entre sí, desarrollando esta historia de pocas palabras, de mucha emoción y sensibilidad, que se desarrolla en tan solo 80 minutos, se llama Días de Pesca, y junto con la de los barrios arte, esa tan atractiva de pintores y escultores, me parece la más atractiva de este bloque. En minutos seguimos con las dos que nos quedaron pendientes. Como no, Alejo, lo vamos a esperar.